Con la tradicional serenata que le da la estudiantina, las autoridades de la Universidad de Sonora festejaron el 70 aniversario del Alma Mater, además de una cena con antojitos mexicanos. El evento lo presidió el rector de la Unison, Heriberto Grijalva Monteverde, quien dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, en la que destacó la importancia de la institución desde su fundación en 1942. Hoy en día, 70 años después, más de 170 mil estudiantes han pasado por las aulas de esta institución, más de 85 mil egresados tiene esta institución, construimos juntos este estado, esta ciudad, abrimos campus en las ciudades más importantes y cubriendo el espacio de este estado, hemos pasado por etapas difíciles, pero hemos sabido los universitarios responder a ese sueño de los sonorenses, de las sonorenses. Después de un programa de variedades que contó con la participación de artistas, en su mayoría egresados del Alma Mater, se entonaron las tradicionales mañanitas, culminando así con un espectáculo de fuegos pirotécnicos, que emocionaron a los asistentes, con imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Ali Espinosa.